hola amigos seguimos aquí para mostrarles cómo se desarrolla un evento de prueba artificial en este momento estoy trabajando en el diseño del láser un láser gráfico que yo tengo para hacer la presentación de hecho como tal si entonces aquí estamos haciendo la línea de tiempo donde viene ya la parte gráfica aquí quiero pronto mostrarles algo como funciona que sería el tema de verdad aquí sale bienvenido sí y así sucesivamente se sigue trabajando en todo el tema que están los gráficos aquí hay espacios de tiempo donde pone unos figuras y al accidente figuras para que las en las proyectos de una forma gráfica muy interesante entonces acá les pueden ver y apreciar todas las figuras que tiene que ser de figuras como éstas una pareja bailando textos en textos también salen frases que ustedes pueden ver las figuras este les está diseñado para hacer logos para hacer diseños y en este momento lo estoy utilizando para ser un valor agregado para que les quiero mostrar cómo se desarrolla y cómo se hace pues esto forma parte del evento del show entonces el dejo y vamos a seguir mostrándole cómo ha sido trabajando en un show para armarlo y qué bonito una presentación de un evento sincronizado hola amigos de galaxy bueno en este momento estamos armando ya parte del diseño que va a quedar en la parte frontal del evento entonces aquí estamos armando las fuentes que van acá si ustedes recuerdan cuando dice el bosquejo acá en esta parte estamos haciendo de este trabajo con mucho tiempo porque esto requiere mucha logística hasta los muchachos hola muchacho y ya se han instalado estos artefactos acá que es como va el tema entonces ahí vamos y vamos mostrando poco a poco videos muchachos chao y 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